Economy Rentacar conozca más de Costa Rica con Economy al 2299-2000, además con servicios en otros países de Latinoamérica. En los grandes eventos del mundo ciclístico hay una marca que sobresale, Pinarello. En el ciclismo de montaña, velódromo y ruta, Pinarello es la campeona de eventos como Giro, Vuelta, Tour y Campeonatos Mundiales. Pinarello es distribuido en Costa Rica por InnovaBike frente a Plaza del Sol al teléfono 2280-8944. En electricidad, Eton está presente en cada uno de sus días. Eton, los centros de carga y breaker que llevan vida a todas partes. Prevenga incendios con Eton. Usar la tecnología como tu mayor ventaja empieza por la UH. Sobresalí con las ventajas que te da una universidad digital. Decidí bien, decidíte por la Universidad Hispanoamericana. Y afortunadamente el resultado ha demostrado que es el mejor y que el mayor rosa a nadie más que a él le pertenece. ¿Es un mejor escalador en esta parte de historia? Probablemente sí. ¿En la época de Reinos? Sí, sí, la época de Reinos, la época de Perico Delgado, donde allí estaban los Lucho, Parra y toda aquella otra generación, gran generación de colombianos. Pero yo creo que en estos momentos se puede pensar que es mejor escalador que todos ellos, probablemente. Una última. André, ¿cuál ha sido su trabajo alrededor de estas tres semanas? Pues entre otros, pues ha sido el culpable de hacer que los momentos difíciles de Nairo, con la ayuda de sus compañeros, entre ellos André, haya sido capaz de pasar todos esos malos momentos y poder llegar a esta última semana, pues eso, donde ya lo hemos visto, un Nairo más recuperado y donde, sobre todo sus compañeros, pues han sido la clave para poder, para haberlo arropado durante los 15 días anteriores. ¿En qué ha evolucionado André de su primer giro, aquel que disfrutó defendiendo Arroyo a hoy? Y, lógicamente, es un hombre mucho más maduro, con una experiencia ya importante, un hombre que, pues saben un poco trabajar y estar alrededor de las necesidades de un gran líder. Y, bueno, pues sabiendo además lo importante, ¿no? Porque a veces en el ciclismo solamente se le da valor al hecho de llegar aquí en las metas, pero para llegar aquí en las metas ha habido que pasar antes filtros realmente complicados donde hay el equipo, es determinante y muchas veces, pues de tenerlo a no tenerlo, lo pudisteis ver el otro día en la etapa del Estelvio, pues aquel día le tocó a Gorka Izaguirre y, pues fue fundamental, ¿no? Entonces, el equipo es determinante, está para ayudarle, pues sobre todo, a no perder el giro y en momentos puntuales, como pudo ser el del otro día que te comento, pues fueron también, pues para ayudarle a ganar y a ponerlo de líder, ¿no?